El cese de la actividad eructiva de las últimas horas del Cumbre Vieja ha llenado de esperanza a los vecinos que empiezan a mirar sin miedo al volcán. Tras los 88 días de frenética erupción, vive su parón más largo y es que hasta la fecha el tremor nunca había estado parado una jornada completa o más, como sucede ahora. Desde su terraza, Emilio, una alegría inmensa al verlo, le serena ver el volcán dormido. Esperemos que se haya acabado ya. Virginia trabaja frente a él. No es solo verlo, es sentirlo. Constata una alegría verlo así. Que ya no es el mismo. Una montaña normal, que humea un poquillo. En Tazacorte. Un poquito de alegría que esté tranquilito. Están llenos de esperanza. Lo ha hecho más veces, que tanto tiempo no. Aunque Catalina. Yo ya he visto tres. Y su experiencia. A 95 años. Ponen el freno. Que hasta dos días tranquilo y de repente vuelve. Es mucho. El colegio de Todoque. El colegio de los campitos. Lo que la lava se ha llevado. También la tienda de Jessica que hoy. Me alegro mucho de verte. Ha reabierto en otro lugar. A ver, seis suertes y seguimos para adelante. Sienten que el final se acerca. Algún día tendrá que terminar, no se va a quedar toda la vida ahí. Confían en que el principio. Ahora surgir de las cenizas. Puede estar en Navidad.